La felicidad llegó a la familia de Fátima Torres, pues luego de nueve meses de espera su bendición llegó. La actriz se convirtió en mamá y le dio la bienvenida a su hijo, un varoncito producto de su matrimonio con Héctor Salazar. Una mujer comentó en redes sociales que aunque Atala Sarmiento y su hermano Rafael Sarmiento viven en España, no se ven. Palabras quisieron estallar a la conductora, por lo que no se aguantó las ganas de callarla y darle una lección de ortografía. Hace unos días vimos a Camila Sodi muy bien acompañada en una taquería al poniente de la Ciudad de México. Incluso ella se puso muy cariñosa con su galán, a quien abrazó por el cuello y le dijo algo al oído, y él ni siquiera sacó las manos de las bolsas del pantalón. Danilo Carrera y Michelle Renaud quisieron cambiar la rutina en este tiempo de aislamiento, por lo que junto al hijo de la actriz se dispusieron a tomar clases en línea del idioma francés. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.